Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Cardenal Marx propone el fin del celibato sacerdotal. El arzobispo de Múnich, Cardenal Reinhard Marx, propuso el fin del celibato para los sacerdotes en la Iglesia Católica, al decir que sería mejor para todos crear la oportunidad para los sacerdotes célibes y casados. En una entrevista para un medio alemán, el arzobispo dijo que algunos sacerdotes estarían mejor si estuvieran casados, no solo por razones sexuales, sino porque sería mejor para sus vidas y no estarían solos. Según el Cardenal, como forma de vida, el celibato sacerdotal es precario. Al menos, le sigo diciendo eso a los sacerdotes jóvenes. Y algunos dirán, si ya no tenemos el celibato obligatorio, todos se casarán ahora. Mi respuesta es, y si es así, si todos se casan, eso sería aún más entonces una señal de que no está funcionando bien. Añadió, cuando se le preguntó si veía una conexión entre esta soledad y el abuso sexual, el arzobispo de Múnich respondió, No se puede decir eso en general, pero esta forma de vida y este vínculo masculino también atraen a personas que no son adecuadas, que son sexualmente inmaduras. En el informe sobre abusos en la arquidiócesis de Múnich, publicado el 20 de enero, los expertos han acusado al Cardenal Marx de mala conducta al tratar con las personas afectadas por abusos en dos casos. Atascos activados. En la entrevista, el Cardenal Marx también cuestionó la moralidad sexual de la Iglesia Católica. Sin embargo, fue más cauteloso sobre si las mujeres pueden ser ordenadas sacerdotisas en la Iglesia Católica. No puedo responder a eso todavía. No sería útil responder ahora porque es parte de seguir conversando entre nosotros. No solo soy alguien que tiene una opinión. También tengo que mantener el lugar unido. Advertencia sobre el alivio del celibato. En vista de las nuevas demandas, una destacada teóloga advirtió en octubre del 2019 sobre el aburguesamiento de los cargos eclesiásticos. Ni el celibato ni la consagración tienen que ver con funciones o poder. Subrayó. La causa fundamental de la crisis del celibato es en última instancia la misma que de la crisis del matrimonio. Una crisis de fe. El celibato y la vida matrimonial tienen algo en común. Una elección permanente para toda la vida. Afirmó que este tipo de decisiones están en crisis, cuya causa es una crisis de fe. La ganadora del premio Ratzinger le dijo a EWTN que el celibato se inspiró en el mismo Jesucristo. Y por una buena razón, el celibato es la voluntad encarnada de creer en un amor como el del mismo Jesucristo por la salvación de la humanidad, afirmó. Por su parte, el arzobispo de Colonia advirtió en 2019 contra el peligro de inventarse una nueva iglesia a uno mismo y querer jugar a ser el Espíritu Santo debido a la crisis de la iglesia, propagando una desviación de la doctrina y la tradición. La solución no es la abolición del celibato, la ordenación de mujeres al sacerdocio o una nueva moralidad sexual, dijo el cardenal en febrero de 2019. Declaración del Papa Benedicto XVI El Papa Benedicto respondió el 10 de junio del 2010 a las preguntas de los sacerdotes en un encuentro internacional durante el año sacerdotal. Es importante que nos dejemos penetrar de nuevo por esta identificación del yo y de Cristo con nosotros por este ser arrastrado al mundo de la resurrección. En este sentido, el celibato es un presagio. Según el entonces pontífice, trascendemos este tiempo y vamos más allá y así nos arrastramos a nosotros mismos y a nuestro tiempo hacia el mundo de la resurrección, hacia la novedad de Cristo, la nueva y verdadera vida. Esto significa que el celibato es una anticipación hecha posible por la gracia del Señor que nos atrae hacia sí mismo, hacia el mundo de la resurrección. Nos invita siempre de nuevo a trascendernos a nosotros mismos hacia esta presencia, al verdadero presente del futuro, que hoy se hace presente. Y aquí hemos llegado a un punto muy importante. Un gran problema del cristianismo en el mundo de hoy es que ya no piensa en el futuro de Dios. La mera presencia de este mundo parece ser suficiente. Solo queremos tener este mundo, solo vivir este mundo. Así concluimos la puerta a la verdadera grandeza de nuestra vida. Enfatizó. El sentido del celibato como anticipación del futuro es precisamente la apertura de estas puertas para hacer crecer el mundo, para mostrar la realidad del futuro, ya que debemos vivir como presente. Así vivimos en el testimonio de fe. Creemos realmente que Dios existe. Que Dios tiene un papel que desempeñar en mi vida. Que puedo edificar mi vida sobre Cristo, sobre la vida venidera. Expresó Benedicto XVI. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!